Esto es Cindy, amigos. Estamos bajando el Monte Guzman. Han sido 10.000 escalones. Hemos tenido bastante jaleo. Llevamos desde las 8 de la mañana, creo, a las 7. Estoy subiendo. Les quiero enseñar cómo vive la gente que no tiene nada. Están de volteadores, como en la época egipcia, llevando a gente por peso. Esta gente tiene unos balanzas, en las cuales, depende del peso, tú pagas. ¿Hola? Y bueno, en eso consiste. Llevan estos dos desde abajo hasta arriba. Este señor que está ya hecho por lo visto. Y así es como llegamos aquí. También tenemos puestos de refrigerio. O el de este chaval. Y... no sé, excelentes vistas. No sé si podéis apreciar algo, pero... Venimos desde allá. Mira, otro porteador. Ahora entiendo por qué he estancado el batido de vainilla. Ya, ahí va. Ya.